Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética. En este video vamos a ver potencias con exponente negativo. Y acá tenemos la forma, tenemos a elevado a la menos n, y nos quedaría 1 sobre la potencia, pero en el exponente positivo. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Tenemos 2 elevado a la menos 3, y este ejercicio queda 1 sobre la potencia de 2 elevado a 3. Resolvemos la potencia, 2 elevado a 3, que es lo mismo que multiplicar el 2 tres veces. Y hacemos la multiplicación, y nos queda como resultado un octavo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 3 elevado a la menos 4, hacemos la misma operación que en el ejercicio anterior. Nos queda 1 sobre la potencia de 3 elevado a 4. Resolvemos la potencia, que es lo mismo que decir que multiplicar el 3 cuatro veces. Hacemos la multiplicación, y nos queda como resultado 1 sobre 81. Y finalmente, vamos a ver el último ejemplo. Tenemos un medio dentro de un paréntesis, elevado a la menos 2. Hacemos la misma operación. 1 sobre el paréntesis de un medio elevado a la segunda potencia, de 2 en positivo. Resolvemos la potencia, y nos queda 1 sobre un cuarto. Ahora, este 1 le vamos a agregar el denominador, y nos queda 1 sobre 1 partido por un cuarto. Multiplicamos 1 por 4, y 1 por 1. Y nos queda 4 sobre 1, y 4 sobre 1 es igual que 4, que sería el resultado final. ¿Ya? Espero que te haya quedado claro. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias! Un saludo. ¡Gracias! z